Y es que al finalizar el partido, el dueño Fidel Curi Grajales regaló esas imágenes de pena ajena e impotencia, cuando pasado de whisky se increpó a Edgardo Codesal, jefe del área técnica de la comisión de árbitros, al considerar que nuevamente se les afectó en las señalizaciones. El argumento del diputado priista era que la expulsión del Keiko Villalba no debía ocurrir y en su histeria desató un conato de bronca, donde agredió y provocó constantemente a Alex Silvante, que optó por ser más político y terminó escoltado a la salida del pirata fuente. Golpes no, golpes no, señor Curi, golpes no. El señor Curi, quien en un principio aseguraba no estar arrepentido, se vio obligado a disculparse al día siguiente. No semos de palabras y sí me molesté. Mis acciones de ayer no fueron buenas, definitivamente. Ofrezco una disculpa a la afición, a los aficionados, a los niños, que digo es lo que yo hice ayer estuvo muy mal, definitivamente. Me dejé llevar por la... Ahora sí me dejé llevar, no está correcto.